Casi 500 carretas peregrinas iniciaron el viaje al Santuario Nacional de Jesús del Rescate, en Popo Iguapa, Rivas, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y además las carretas peregrinas. Casi 500 carretas peregrinas van en la tradicional peregrinación hacia el Santuario Nacional de Jesús del Rescate, en Popo Iguapa, donde van a ser recibidas. Y se realiza una ceremonia religiosa tradicional en la que participa el Cardenal Leopoldo Brenes. Son familias que salen de Masaya, Carazo, Granada y, en la tradición, los promesantes de Jesús del Rescate. Y las alcaldías garantizan seguridad, acompañamiento, alimento para las personas, salud, atenciones en salud, y también para los bovinos y equinos que van con las carretas. Así que nos sentimos contentos y orgullosos de esta hermosa tradición de peregrinación, una peregrinación de paz, de cariño, de amor a Cristo Jesús, Jesús del Rescate. Es una peregrinación cristiana, socialista, solidaria. Es una peregrinación propia de la cultura que reverencia, de la cultura que adora, de la cultura que vive, la fe y el cariño en grande en nuestro país. Estos devotos a la imagen de Jesús del Rescate esperan arribar a Popoyoapa este próximo lunes 27 de marzo para vivir la Semana de Dolores y Semana Santa en ese santuario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.